Saludos, bendiciones. Espero que se encuentren bien. También saludo a sus padres. Y bueno, vamos a dar comienzo a la temática del día de hoy. Una temática donde le estamos dando continuidad a todo lo que es referente a los números racionales. No se puede olvidar que los números racionales es lo mismo que en nuestro término. Son los números fraccionales o de fracciones. Entonces es importante que no se les olvide eso. Los números racionales son los mismos que los números en fracciones. Pero realmente el término correcto es los números racionales. Ya hemos hablado sobre eso. Aprendimos a sumar con denominadores iguales, con denominadores diferentes. Aprendimos fracciones equivalentes y lo último que vimos fue la multiplicación con los números racionales. Y entre esa situación de los números racionales, la multiplicación, la multiplicación, la multiplicación, la multiplicación, la multiplicación con números racionales. Eso fue lo que aprendí en la clase anterior, ¿no? Ahora, dentro de los ejemplos que vimos, bueno, vimos este ejemplo, vamos a recordarlo, ¿ok? Donde pudimos conocer de que multiplicando 2 por 5 por 1 y multiplicando 3 por 7 por 2, ¿ok? También tengo que multiplicar menos por menos, ¿ok? Da más. Y después, más por más, me da más. Esa es la razón por la cual tengo este resultado acá, ¿ok? Y bueno, aquí tengo la multiplicación de los numeradores y la multiplicación de los denominadores. Todo eso fue lo que vimos en la clase anterior, ¿ok? Después, bueno, arriba me dio 10, debajo me dio 42 y después tenían mitades que eran 5 y 21 para sacar la fracción equivalente, ¿ok? Ahora, vamos a conocer la división con números racionales. Tuve que repasar la multiplicación porque resulta que la multiplicación en cierta forma tiene relación con la división, como todo, ¿no? Como lo aprendimos desde primaria, ¿no? Que aprendimos a sumar y restar y después nos dimos cuenta que la multiplicación es una suma abreviada y aprendimos después que la división estaba relacionada a la multiplicación, ¿ok? Si no sabíamos multiplicar, no podíamos aprender a dividir. Igualito sucede con los números racionales. Para dividir dos números racionales, se debe multiplicar el numerador del primer número racional por el denominador del segundo número racional. Y el resultado se le coloca en el numerador. Después, se debe multiplicar el denominador del primer número racional por el numerador del segundo número racional y el resultado se coloca en el denominador. Profe, explíquenos eso un poco. Claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Bueno, aquí tenemos el signo de división. Podemos verlo perfectamente, el signo de división. Y entonces dice que voy a multiplicar el numerador por el denominador del segundo, ¿ok? Ok, ahí está, ¿ves? Y aquí está la prueba de lo que estoy haciendo. Y después, el denominador del primero por el numerador del segundo. Y aquí está la operación o el proceso, ¿no? Entonces, esa es como la fórmula general, ¿ok? Hay otra forma de dividir números racionales, ¿ok? Aquellos que les guste otra forma, otra técnica, que ustedes digan, bueno, si se me olvida esta técnica, me gustaría saber otra. Hay una técnica que me gusta muchísimo, que es que el segundo número racional se le aplica a la inversa. Y por haber realizado ese paso, la operación deja de ser una división y pasa a ser una multiplicación. Como ya usted conoce cómo se resuelve la multiplicación, porque ya lo aprendimos en temas anteriores y acabamos de repasar. Fíjate bien que ya sabemos que para la división es este por este y fíjate bien que acá y este por este y queda esto acá, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si lo quiero hacer de otra manera? Lo que voy a hacer es que el segundo, el segundo número racional, este número, ¿ok? Le voy a aplicar la inversa. ¿Qué significa la inversa? Ya en una ocasión vimos lo que era una inversa. Entonces, cambio el de abajo para arriba y el de arriba para abajo. Fíjate bien, aquí ya lo hice, ¿ves? Lo coloco en rojo para que te des cuenta que apliqué la inversa. Pero por haber aplicado esa inversa se convierte en una multiplicación, ¿ves? Por haber hecho eso. Y ya sabemos que la multiplicación son los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo. Y fíjate bien que quedan iguales, ¿ok? Quedan iguales las operaciones o los procesos. Quedan iguales, ¿ok? Fíjate bien que quedaron iguales. Es decir, es otra forma de poder resolver la división. Pero ustedes tendrán su gusto, tendrán sus técnicas. Ustedes deciden de qué manera lo pueden hacer. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Bastante sencillo. Aquí está, ¿ves? Dos por cinco. Aquí está dos por cinco. Cuatro por siete. Cuatro por siete. Y ya lo demás es proceso. Diez. Veintiocho. Y esto que está acá. ¿Ok? Es la mitad que es cinco y es la mitad que es catorce. Bastante sencillo. ¿Ok? Sucede acá lo mismo, pero aquí hay que multiplicar primero los signos. Fíjate bien que menos por más es menos. Aquí está. Lo primero que tengo que hacer es el proceso de el signo. ¿Ok? Y después digo tres por ocho. Ahí está en la parte de arriba. Tres por ocho. Y seis por dos. Ok. En la parte de abajo. Después arriba me da veinticuatro. Bueno, aquí hay un detallito. Vamos a corregirlo de una vez el detalle. ¿Ok? Que aquí es menos, ¿verdad? Vamos a colocarlo. Ahí está. Es menos. ¿Ok? Y... Seis por dos, doce. Y bueno, casualmente veinticuatro entre doce es dos. ¿Ok? Pero bueno, tiene un error porque se olvidó colocar el signo acá. Entonces vamos a corregirlo para que ya no sea un error. Ahí está. Menos dos. Menos dos. Entonces, seguimos mirando. Y bueno, ya conocen cómo se hace una división de números racionales. Pero la clase de hoy también involucra otra temática bastante sencilla, que son las potencias. Ya sabemos que una potencia, ya lo hemos aprendido muchísimas veces ya, hemos tocado el punto. ¿Ok? De que la base, que en este caso es este que está acá, se multiplica n veces. Es decir, él se multiplica tantas veces, él lo indique. ¿Ok? Perdón. Vamos a corregir acá. ¿Ok? N veces. ¿Ok? Es decir, lo que diga el exponente, ¿ok? Es lo que voy a hacer a multiplicarlo tantas veces, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, el concepto de potencia está bastante claro. Ok, entonces, ya sabemos que la potencia, a la n, ¿ok? A la n, una base y un exponente, voy a obtener una potencia que es un resultado de multiplicar tantas veces lo indique la base. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué sucede, no? Que hicimos ese repaso. ¿Ok? Con la fórmula y ahora vamos a hacerlo con un ejercicio. 2 a la 6. Ya sabemos que sería acá, muy bien. 6 veces el 2, aquí está, ¿verdad? Y eso me da 64. Es decir, que de una base a un exponente, me da una potencia, ¿verdad? ¿Cierto? Y en el segundo ejercicio, bueno, si se colocan signos positivos, ¿ok? Igualito, 3 veces el más 5. Y eso igualito me va a dar positivo, porque el signo es positivo. Igualito que el 2 a la 6, me da positivo también. Aquí el 64 también es positivo. ¿Ok? Y la multiplicación, por supuesto, normal de los números. Ahora, también habíamos estudiado los signos negativos, ¿no? ¿Se acuerdan? Los signos negativos incluso aprendimos que cuando la base es negativa, ¿ok? Y tengo un exponente par, ¿cierto? Entonces, multiplico los números. Pero cuando el exponente es par, el resultado por sí solo es positivo. Sin embargo, eso se nos olvida, ¿no? Si a usted se le olvida, simplemente tiene que multiplicar menos por menos, más. Más, menos por menos, más. Más por más, más. Entonces, ese es el resultado que va acá. ¿Ok? Entonces, eso es en caso tal de que a usted se le olvide lo del exponente par. ¿Ok? ¿Ok? Es uno. Y como es par, el resultado es positivo. Eso ya incluso es un repaso, ¿verdad? Estamos repasando. Y cuando el exponente es impar, importante cuando es impar, entonces, simplemente colocamos, bueno, cinco veces el 2. Pero como es impar, automáticamente el resultado es negativo. Si a usted se le olvida esa técnica, ya sabe que tiene que decir menos por menos, más. Menos por menos, más. Más por más es más. Y más por menos da menos. ¿Ok? Es decir, que ya eso lo hemos aprendido antes ya. Incluso la técnica es buena, porque me puedo conseguir como una cosa como esta. De 1 a la 99. Imagínese usted que tenga que colocar 99 veces el 1. Ya sabemos que da 1. Ya sabemos que da 1. Pero si se me olvida la técnica del par e impar, entonces voy a tener que escribir 99 veces el signo. Entonces, ya siendo, ya sabiendo que es impar, ya sé que por lo que hemos aprendido, el resultado va a ser negativo. Que fue lo que aprendimos ahorita. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿por qué hicimos eso? Ah, bueno, porque están las potencias con números racionales. ¿Ok? Están las potencias con números racionales. Y la potencia con números racionales dice que cuando un número está elevado a una potencia, a un número racional, yo puedo subdividir o separar el de arriba con el exponente y el de abajo con el exponente. Y por supuesto, esto se convierte en todo esto, que fue lo que repasamos ahorita. Y esto se convierte en todo esto. Y voy a obtener una potencia. Es decir, que no es diferente a lo que estamos viendo. Simplemente que hay que desarmar un poco. Vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Aquí tenemos, fíjate bien, una base con un exponente 6. Pero yo necesito desarmar un poco eso. Para eso le quito el paréntesis y puedo decir que es 2 a la 6 y 3 a la 6. Pero 2 a la 6, ya sabemos que es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y 3 a la 6, ya sabemos que es 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. ¿Ok? La tarea de ustedes es colocar el resultado acá. El resultado que va acá. Multipliquen y automáticamente ya sabemos que ese resultado es positivo también. ¿Ok? Todos sabemos que ese resultado es positivo, a pesar de que no hay signo en ninguna parte, es positivo. Igualito sucede con este. Toda la base en paréntesis elevado a la 3. 3, elimino el paréntesis, entonces sería 5 a la 3 y 4 a la 3. Sería 5 por 5 por 5 por 5 y sería 4 por 4 por 4 porque el exponente es 3. Y bueno, ustedes colocan el resultado acá arriba y acá abajo para practicar. ¿Ok? También sabemos que el resultado acá es positivo, eso también lo sabemos, porque no hay signo. Y al no haber signo, se sobreentiende que hay un más ahí. Sin embargo, ahí lo estoy colocando para que usted esté atento a eso. ¿Ok? Entonces, cuando la base es negativa, es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. Entonces vamos a correr acá. ¿Ok? En este caso, fíjate bien, dice que toda la base, ¿Ok? Más el signo está elevado a quién? A la 4. Ahora, como está elevado a un número par, sería menos por menos, por menos, por menos. Y eso me va a dar más. Automáticamente aprendiendo la regla del par o impar. Entonces, automáticamente sabemos que el resultado es par. Y, eh, aquí de, lo saco de los paréntesis, entonces me queda 3 a la 4, y 7 a la 4. Entonces, tu tarea, eh, es terminar esto, ¿No? Ya sabes que aquí arriba, vamos a, a ayudarles un poco acá. Sería 3 por 3, por 3, por 3. Y debajo sería, 7 por 7, por 7, por 7. ¿Cierto? ¿Ok? Ya sabemos que el resultado también es positivo. Y bueno, ustedes multiplican lo de arriba, multiplican lo de abajo, y van a tener resultados arriba y abajo. ¿Ok? En el 1 elevado a la 6, fíjate bien que el exponente también es impar, perdón, es par, por lo tanto, el resultado es positivo. Al eliminar los paréntesis, me queda 1 a la 6, y 3 a la 6. Ya ustedes tienen que escribir acá, ok, 6 veces, ok, el 1, ¿Estamos claros? 6 veces el 1, y, eh, 6 veces el 3, ¿Ok? Y ustedes se encargan de sacar la cuenta, ¿Ok? Bastante sencillo para que incluso puedan practicar. De la misma manera, eh, cuando la base es negativa y el exponente es impar, fíjate bien, es negativo la base, pero tiene un exponente impar. Ya aprendimos que cuando sucede esto, el resultado es negativo. Y bueno, aquí sucede la misma operación, 2 a la 5, y 4 a la 5. Y ustedes acá van a multiplicar, 5 veces el 2, y aquí 5 veces el 4. ¿Ok? Ustedes hacen su cuenta. Sucede lo mismo acá, seguimos repasando para que no haya duda. Fíjate bien que la base es negativa, el exponente es impar, y esa es la razón por la cual el resultado es negativo. Al eliminar los paréntesis, sería 2 a la 7, 1 a la, perdón, 1 a la 7 y 2 a la 7. Y bueno, aquí se coloca 7 veces el 1, y debajo 7 veces el 2, en este caso negativo. Y bueno, ya saben que el resultado de esta operación, ¿Ok? Va a dar negativo y tienen que sacar la cuenta, en este caso ustedes. Perfecto, aquí está la tarea. La primera tarea es hacer las divisiones. Vamos a colocar esto un poco más pequeño para que lo puedan ver. Ahí está, hacer las divisiones. ¿Ok? Y y debajo resuelve la siguiente potencia. Entonces, debajo hay una potencia que ya practicamos cuando la base es negativa, cuando la base es positiva, cuando el exponente es par, cuando el exponente es impar. Y bueno, las divisiones ustedes pueden utilizar el método de los dos métodos. El más sencillo es el primero, pero si les gusta el segundo, también lo pueden hacer. Tienen que tomar en cuenta los signos. ¿Ok? Y de pronto por el Classroom, ¿Ok? Es posible que le envíe también la imagen de esta de la tarea. Esta imagen que está ahorita, la voy a enviar por Classroom también con el video. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que les haya gustado la clase. Realmente siempre es un gusto poder compartir con ustedes y bueno, saludos a sus padres y bendiciones. con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!